y hola hola yo soy selina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi videíto y porque me encuentro en quirigua los amantes en el departamento de izabal guatemala ya que estoy en el sitio arqueológico en este caso les comento que está impresionante y vamos a vivir una gran aventura parque arqueológico arqueológico ya se me trae la lengua parque arqueológico quirigua miren qué impresionante estela te dice memoria del mundo bueno aquí este lugar también tiene un museo al cual vamos a estar ingresando para poder nosotros estar viendo un poquito más ya entré al museo y hoy vamos a estar conociendo un poquito más acerca de lo que también encontramos acá de donde nace quirigua pues algo que si yo estaba viendo es que como hay una aldea que se llama quirigua y a partir de ahí por estar pues también con la cercanía de esa aldea es que tiene y toma perdón el nombre de quirigua aquí podemos ver por ejemplo donde está un plano de sitio arqueológico y ahí podemos estarlo apreciando el centro de esa ciudad se extendía por más de cuatro kilómetros cuadrados y ahí empezó la investigación arqueológica que revelaron que la ciudad fue fundada en el período clásico estamos hablando alrededor del año 400 después de cristo por personas llegadas del pt justamente la ciencia de la construcción del sitio empezaron en un pequeño centro ceremonial cercano a la actual aldea que es quirigua a unos kilómetros del actual parque posteriormente el centro ceremonial fue trasladado en este caso fue al noreste del actual parque hoy entre la plantación de bananos que por cierto es una plantación enorme el parque arqueológico quirigua se encuentra en el municipio de los amantes y sabal como les mencionaba exactamente en el kilómetro 204 de la carretera al atlántico la ca 9 está situado a lo largo del río motagua y de verdad que les digo que es impresionante poder estar visitando lo y aparte de eso es una conexión que uno a veces de repente tiene una experiencia totalmente diferente el parque arqueológico quirigua fue inscrito por unesco como patrimonio cultural de la humanidad el 31 de octubre de 1981 y es uno de los tres sitios culturales en guatemala inscritos como patrimonio de la humanidad junto claro con el parque nacional tical y la antigua guatemala todo lo que vemos acá si se fijan eso es una expedición que en este caso pues se encontró en las ruinas de quirigua y aquí las tienen para que uno pueda hacerlas apreciando o sea la tienen en exhibición aquí también podemos estar viendo que dice aquí un poquito acerca de cómo era el juego de pelota yo creo que si llegamos a un sitio arquero arqueológico y si nos hablan de cómo era el juego de pelota tenemos ya un poquito acerca de la idea que sí o sí se ocupaba para poder estar jugando hombros codos rodillas y caderas era súper impresionante de cómo es que lo hacía entonces para poder estar nosotros estar disfrutando de aquí un poquito yo creo que también siempre es de repente importante venir y leer un poquito ya sea que estemos en el lugar o incluso antes o después pero a la larga es muy interesante e importante lo repito para poder estar conociendo un poco más acerca de todo lo de los antepasados y Gracias por ver el video. Lo que están viendo acá es una estela que por cierto en Guatemala es muy representativa porque incluso la vamos a encontrar, aquí está, la vamos a encontrar en una de las monedas que hoy en día pues está circulando, que es la monedita de Adies. Y aquí estoy leyendo un poquito también la información que pues es un monumento y si se fijan esta estela es la T y aún así podemos encontrar incluso más la E y así sucesivamente. Pero algo súper interesante es lo que está aquí, que quiero que se acerquen. Vean aquí está un poco de información que pues sabemos que es un monumento fachado para el 766 después de Cristo. Y ¿qué pasó aquí? Pues representa, miren, no me estoy quieta, representa en este caso pues a uno de los más poderosos de la historia, un gobernante más poderoso de la historia de Kiriwa, quien gobernó durante 61 años. Algo que sí no he mencionado en este caso que es muy importante es que la entrada, ¿cuánto cuesta? Cuesta 20 quetzales las personas nacionales y 80 las personas extranjeras. Vamos a caminar el horario para visitar, 8 de la mañana a 4.30 de la tarde de lunes a domingo. Vean, ahí está la información. Qué bonito se siente porque siento que ya vamos a conectar hasta con la naturaleza. Empezando una aventura nueva por aquí. Por cierto, ¿cómo está el clima, Selena? Está rico, muy rico. Hay calorcito. Yo no sé si el día de mañana yo llego a visitar otro país. No importa qué país sea. Pero estoy tan, tan segura que el país de El Salvador y el país de Guatemala son países que no cambiaría. No cambiaría. Y bueno, ya hablando de aquí un poquito acerca del lugar. Me encanta porque estamos conectando con la naturaleza. E incluso lo voy a dejar ahí con algunas tomas donde ustedes mismos van a estar escuchando un poquito de las aves. Y aparte de eso, miren, es zona verde. Solamente que el caminito está súper, súper bien hecho. Entonces yo creo que desde ahí ya vamos bien. Acá tenemos un dato súper importante. Y ahí nos están indicando cómo era antes y cómo está. Porque pues sí, pasó aquí algo que a nosotros no nos gusta. Y son tormentas tropicales. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. Yo tengo que estar viendo aquí no solamente la naturaleza ni tampoco el sitio arqueológico, sino que también si de repente digo, ah, yo les recomiendo el lugar. Porque sin duda alguna los recomiendo. Ustedes mismos vieron en el museo que estaban estelas diferentes. Entonces, ahí es donde les mencioné que hay una que hoy en día pues se ha vuelto más importante. Uy, más importante porque se encuentra circulando en una moneda de 10 centavos de quetzal. Entonces, ya aquí podemos encontrar prácticamente las mismas estelas. Pero hoy no en un cuadro, no en un poste, no en imagen. La tenemos ya aquí. Uff. Aquí está la estela A. Entonces, si hablamos de la estela A, les comento que es bastante similar con la estela C. Que incluso se le conoce como gemelos porque fueron incluso en el mismo año que se hizo, que fue en el 775 después de Cristo. Y podemos encontrar demasiada similitud entre ellas. Aquí les muestro un poquito de cómo es la estela. En este caso es la estela A. Que podemos ver que, bueno, en este caso narra una celebración de periodo, en este caso de 5 años. El vestido que tienes con zapatillas, incluso así asemeja y también una danza. Entonces, los guantes que se supone que lleva son de jaguar. Es algo súper, súper interesante. Y sí, ustedes ven ahí un rostro que en este caso viene siendo la cara del gobernante. Y aquí ya tenemos algo totalmente diferente con respecto a la forma. Pero también es una estela. Y si se fijan, esta estela es, o sea, la estructura, claro. Allá podemos ver al fondo incluso la A todavía. Pero miren, esta es la estela B. Me gusta mucho poder estar apreciando que incluso tiene como un techito. O sea, está súper bien protegido. Porque a estas alturas no hay nada mejor que seguir protegiendo lo que a lo largo nos ha quedado a nosotros nada más solamente para apreciarlo. Es algo súper curioso con respecto a cómo es la forma de la estela B. Pero lo más curioso es lo que, o sea, significa. Por ejemplo, tenemos el rostro, en este caso del gobernante. Y nosotros podemos estar apreciando que está aquí totalmente así, marcadito. Pero resulta que da como una demostración que está como saliendo ya sea un monstruo desde su boca. Se lo voy a enfocar bien para que lo puedan estar apreciando. Y es algo que uno se queda. Ok, qué interesante. Y ahí es donde viene y ya influye mucho en mí poder conocer más acerca de lo que yo estoy viendo. Ustedes me tienen que comentar también los datos que saben acerca de... Porque la verdad es que aquí, entre todos, tenemos que darnos información. A mí me encanta cuando ustedes me dejan los comentarios ahí. Porque no hay nada mejor que yo también dar un poquito de lo que yo sé o de lo que he leído. Y a veces, incluso, hasta yo digo, ¿será que sí? Entonces, a veces yo incluso les doy como los sitios de donde yo he leído. Porque tiende a pasar que sí, en algún momento, uno se puede llegar a equivocar. Entonces, siempre les digo, déjenme en los comentarios si ustedes saben un poco más acerca de... Y aparte de eso, si me he equivocado, acepto críticas constructivas. Y a mí me encanta que ustedes me corrijan porque lo hacen con amor. Y son, de verdad, que súper especiales para mí. Ya llevamos dos estelas apenas que hemos visto, pero les voy a mostrar más. Y, bueno, tal vez quizás no me voy a detener en cada una. Pero yo les quiero decir que el sitio en el que estoy es un sitio súper increíble. Que a la larga, definitivamente, uno conecta con la naturaleza. Esta es la Estela C. Que incluso cuando les grabé la A, les mencioné. Que tienen una similitud bastante, bastante... Creo que demasiada. Entonces, por eso se les conoce como monumentos gemelos. Y algo súper curioso, miren, como son casi, casi que... Bueno, sí son gemelos. Entonces, aquí tenemos la C. ¿Y la B dónde está Celina? ¿Por qué no está en el...? O sea, allá está la A. ¿Y por qué la B no está aquí? Están situadas prácticamente a la par por lo mismo que les digo. Que son monumentos gemelos. Entonces, ahora bien, la B la han puesto allá. Y es así, A, B y esa es la C. Ahora, es que no me quiero detener en cada una para irles ahí comentando. No, porque yo encantada. Pero, yo quiero que también ustedes me dejen en los comentarios. Uy, huevú, chica. La D es súper alta. El techito que tiene aquí. ¡Qué alta! No, es que no es solo el techito lo alto. Es toda ella. O sea, es totalmente diferente. Entonces, sí está muy, muy alta. Y esta, sí, es la que yo les ya mencioné, creo que dos veces. Ya no sé. Sí, ustedes han visto la monedita de 10. O sea, tienen que ir a buscar esa monedita. Si no tienen, pues, búsquenla en internet para que ustedes puedan ver si es o no es igual. Es súper, súper alta. ¡Qué alta! Bueno, lo que ustedes están viendo, en serio, es súper increíble. Y algo que yo les puedo mencionar es que cada una, claro, tiene su historia. Y por eso es que hasta me gustaría hacer énfasis en cada una. Que es un monumento fachado. En este caso, pues, incluso hasta un gobernante es el que está aquí. Que este gobernante era uno de los gobernantes más poderosos de Kiriwa. Y de verdad les digo eso. O sea, cada detallito que cada estela tiene es ¡guau! Impresionante. Y este monumento fue tallado que en el 766 después de Cristo. Pero es que yo siempre me he preguntado algo, mi gente. ¿Cómo es que en aquellos tiempos hacían esto? Y bien, algo que si no les dije es que es algo bien interesante. Pero es de 5.94 metros de altura. Por eso es ¡uff! enorme. Y las otras yo no las veía tan grandes, la verdad. Pero bien, me voy ya acercando donde se encuentran las demás. Y le voy haciendo ahí algunas tomas. Aquí ya llegamos al estelaje. De este que ven, que es de 785 después de Cristo. Gran Plaza Sur. Bueno, ese es el sector más antiguo de la Gran Plaza y en donde se erigieron los primeros de los últimos monumentos de la ciudad. Durante más de 1500 años, los centros ceremoniales de las ciudades mayas se definieron porque el centro de los mismos se construía un conjunto arquitectónico integrado por dos edificios. Era una plataforma larga al este y una pirámide con escalinatas en sus cuatro lados al oeste. Se le nombró como grupo tipo E, complejo de conmemoración astronómica y complejo de ritual público. Acabamos de estar en este lugarcito allí y de verdad, ¡qué delicia! Porque el clima allí se siente delicioso. Ya estoy donde está el zoomorfo O, que es el tercero. En este caso les cuento que es el tercero de estos monumentos que representan seres mitológicos. Tenemos el zoomorfo que es el P, que por cierto es uno de los más grandes de todos. Y algo muy, muy importante es que es una obra de arte que está totalmente... ¡Wow! Es increíble porque en el centro podemos estar viendo que está el gobernante. ¡Es que miren la perfección! ¡Dios santo! Bueno, vamos a subir más. ¡Uy! Aquí vamos. Miren, tienen ustedes que observar cómo es aquí. Estando acá arriba, es la acrópolis. Entonces nosotros tenemos que más o menos apreciarlo porque hoy el bebedrón no está, no vino. El bebedrón, le voy a ser honesta, el bebedrón está enfermito. Ya desde hace rato me preguntaron que por qué ya no hago tomas en DROM, pero es porque está enfermito. Y estamos ahí viendo si de repente lo llevo a revisión. Aquí no solamente yo ando disfrutando hoy de este sitio arqueológico. Lo que es, por cierto, perteneciente a la antigua civilización maya, sino que también andan allá extranjeros disfrutando. E incluso me llamó la atención porque se estaban hasta quitando los zapatos y los habían dejado por ahí. Ya estoy abajo y si se fijan, desde acá ya podemos estar apreciando toda esta área. Y miren, me estaban diciendo que por aquí hay una parte donde... Lo que ustedes están viendo, voy a hacer énfasis en esto, son en ese caso los edificios. Es que es como palacio, que así le llaman, los palacios de Kiriwa. Entonces, acá, por ejemplo, había un detalle que me dijeron que al parecer hay como una... Se puede decir como una entradita. Pueden estar ingresando, pero es como un túnel, ¿saben? Que lo lleva hacia, según dicen, no es nada en específico, pero supuestamente los lleva hacia Honduras. Estamos hablando de Copán, las ruinas de Copán. Entonces, ¿será que conecta? No lo sabemos. Y nos mencionaron que está cerrado, claro. Ok, no sé qué andan haciendo, pero lo andan disfrutando. Y andan hasta jugando y todo. Me vine hasta atrás de este edificio y es que la estructura de cada uno está alucinante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermosa gente, yo espero que les haya encantado este súper video. Yo me voy fascinada del lugar. Me voy alucinada. De verdad que me voy súper alucinada. Y yo creo que si viene uno a un sitio arqueológico donde puedes hasta conectar con la naturaleza, conocer un poco más acerca de los antepasados, desaprovechemos esas oportunidades. Y siempre y cuando, que no se pierda, que no se pierda. Que tal vez a los niños hoy en día le podemos inculcar un poquito de lo que uno sabe. El aprendizaje nunca debe de faltar. Y es muy bueno para las nuevas generaciones y todo. Miren, algo que pasé viendo cuando pasé por aquí es este montículo. Que yo creo que aún viéndolo, probablemente no solamente hay un montículo, sino que hay muchos más que todavía no han sido descubiertos. O que no han todavía excavado para ver qué es lo que se puede encontrar. Porque sabemos que es súper difícil, que se va a demorar no sé cuántos años, la verdad. Y aparte de eso es carísimo. Pero sí les puedo decir que es muy bonito conocer un poco acerca de los lugares que uno visita. Pero bien, yo me despido. Gracias por dejar su bonito like, por compartir este video. Porque a mí me encantó esta gran aventura. Nos vemos próximamente. Gracias por ver el video.